Vemos la ciudad del Atlántico, camino al delfinario de Guaravejo. El mediodía del 30 de octubre, el cielo limpio, alta temperatura. Y nos vamos a encontrar un pequeño comas, dos delpines, mientras seguimos observando de fondo. Está incumbrado en esta región del Atlántico. Vean que va hacia el rango hacia el lugar. De Marina Gaviota vamos a emprender la travesía para llegar al delfinario. Ya había la tierra y observamos nuestro barco y algunos laterales. Estamos entonces en el Caribe, en el Mar Caribe rumbo al delfinario. Observamos la marcha de nuestro barco. En el Mar Caribe, en el Mar Caribe, en el Mar Caribe. Acá, con el resto de amigos. Estamos a la 10 veces. ...espectacular, tenemos media hora de travesía aproximadamente... ...estamos tiramos y vemos la parte delantera... ...estamos usando la posición... ...estamos pensando que nada nos venimos... ...estamos con una capitana, nos está haciendo acá en medio... ...manicando... ...sobre el mar Caribe siempre, otro momento... ...otra parte del delfinario que en instantes más... ...iremos a conocer. ...estas aparecen. ... 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